Hola, bienvenidos a otro video precario. En el anterior video explico más detalladamente lo que pasó, pero les repito de nuevo. Mi computadora está en coma, así que voy a hacer este tipo de videos chafísimas para hablar de los distintos temas que llaman mi atención. Bueno, generalmente no subo videos con regularidad, siempre es uno a la semana o a veces me paso más tiempo sin subir, pero ahora lo estoy haciendo de manera de entretenimiento porque ahora no tengo copo. Así que ni modo, hoy voy a hablar de dos temas que llamaron mi atención el día de hoy. Primeramente, la visita de Aline Mujica a Venga la Alegría. Segundo, la opinión sobre la actitud de Charisit ante el señalamiento de la revista TV Notas que la, como podría decirse, que la culpa de la separación de Arturo Peniche de su esposa. Así que inicio con el tema de Aline Mujica. Venga. Bueno, antes de presentar la nota, les voy a decir, este, voy a presentar unos dibujitos bastante feitos de los personajes que voy a hablar el día de hoy. Así que una disculpa a los personajes y a ustedes. Pero ahí viene la supuesta Aline Mujica. Permítame. Bueno, esta señorita fue a enfrentar a dos personajes que la estuvieron atacando en los anteriores días respecto a la nota de Vicente Jr. Y son los siguientes, a ver, tú todavía no, ya se me palmaron los personajes. Aquí viene Horacitu y Florecito, que estuvieron, pues, criticando principalmente a Suelta la Sopa, que para qué contratan gente que no es periodista, ni comunicador, ni nada de eso. Pues ahora tuvieron cara a cara a la mujercita Aline Mujica. Pero el motivo de la visita no fue para aclarar ese tema, sino para anunciar su obra de teatro titulada El Cuarentenorio. Donde llamó mi atención durante su promoción es que dijo que la risa, según los científicos, ayuda al sistema inmunológico. Por lo tanto, que ningún bicho, si tú estás contento, ningún bicho puede entrar a tu organismo. Que según lo dicen los científicos, pues pueda que sí sea cierto, pueda que no, pero con este virus del COVID no sabemos. Y sobre todo porque ya hay el antecedente de que gente muy contenta que va a las fiestas, se ha contagiado y ya está muerto. Así que no puedes decir ese tipo de cosas con tal de que la gente vaya a ver tu obra de teatro cómica. Pues no, no se me hace correcto, al menos a mí. Y luego, pues, claro que nuestra florecita no pudo aprovechar la oportunidad para preguntarle, cuéntanos, ¿cómo está lo de Vicente? ¿Cómo fue todo eso? Entonces, Aline Mujica empieza a decir, ay, sí, pues, todo inició porque una fuente se comunicó conmigo y me dijo esta información, yo la di y no sé qué tanto. Entonces, aquí entra Horacito y le dice, a ver, mija, te faltó colmillo periodístico, porque te pueden contar muchas cosas allá afuera, que fulanito este, que fulanito el otro, pero también uno debe de investigar y comprobar que la información que se da es verídica. Entonces le dijo, no, pues, sí, porque yo confié, porque, como él me dijo la esposa de él, la exesposa o esposa aún de Vicente Junior, pues, no podría desconfiar de mi fuente y no sé qué. Pero él le insistía de que, ay, pero, pues, para eso hay que tener información, hay que comprobar y hay que verificar con el programa. Y ella decía, sí, lo platiqué con el productor y él me autorizó y no sé qué, tanto, bla, 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 bla. Pues, si realmente tenía las pruebas, entonces, ¿por qué no se ha comprobado absolutamente nada y no llegó a nada de que la esposa de Vicente Junior había dicho, supuestamente, de que le pedía pensión por su discapacidad? En serio, y nunca se, hasta ahorita no se ha podido comprobar. Así que esta señorita, junto con la esposa de Vicente Junior, pues, han quedado como mentirosillas. Así que no ande diciendo de que, ay, yo tenía las pruebas y no sé qué, bla, bla, bla. Ahí sí le doy la razón a Horacitu, que al menos él sí tuvo los tamaños para decirle al menos eso. Pero no le dijo lo que había comentado en los otros programas, que decía, no porque haya salido en tempranito, dos mil, te hace comunicador y periodista. Así lo dijo una vez en una nota en Venga la Alegría. A ver, ¿cómo no se lo dijo ahí mismo también? No que muy valiente el señor. Pues, al menos nomás lo del colmillo periodístico sí le atinó y estuvo muy bien, porque Florecita nomás le iba a dar por su lado, ay, sí, sí, tienes razón, y no sé qué, bla, bla, bla. Ahí sí, felicidades, Horacitu. Pero no le dijiste lo de tempranito. Bueno, y luego, ya para casi terminar, que a la Florecita se le ocurre animarla, ay, pero en realidad sí lo hiciste bien, me gustó mucho tu conducción, y no sé qué, y bla, bla, bla. Y mientras decía eso, Horacitu dijo, pues, pues, por ahora va a ser una buena marinesa, así como que dándole vuelta al tema, pues, obvio, pues, que no, o sea, que la Florecita no se dio cuenta de que esta taruga, el problema que metió al programa por estar contando chismes sin, sin, este, pruebas ni nada. Y estaba dándole a las, ay, sí lo hiciste bien, y no sé qué. Sobre todo esta señora, oh, qué odiosa. Y aquí les dejo el audio exacto para, para que entiendan mejor. Ya casi al último le dice, este, la anima a Aline. Permítame. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Mientras la flor le está dando ánimo, luego Horacio como cortando el tema. Ay, sí, vas a ser una buena marinesa, pues, claro. ¿Cómo se les ocurre darle alas a esta mujer que ya de por sí había dicho, sí me gustó la experiencia, y en serio, y después del osazo que hizo, era para que se retirara ya de esa faceta. No, 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 qué horror. Ay, pero en serio. Bueno, ese tema ya fue. Bye, nenes. Ahora sí vamos con Charis, pobrecita, como la dibujé. Pero ni modo, así me salió. Bueno, a esta mujer hoy se le ha acusado de, este, de ser la tercera en discordia en el matrimonio de Arturo Peniche y su esposa. Entonces, ella ha dado la cara para, este, pues, para decir que, obviamente, todo eso es falso, que es injusto, que le estén calumniando y todo eso. Bueno, durante su, de este discurso, sacó el tema de que ni una más, porque ahora tanta violencia que hay ante la mujer y no sé qué tanto. Y luego hasta incluyó lo del suicidio de Javier Ortiz, que, pues, no venía ni al caso, pero ella dijo, este, por chismes como este, no sabe lo que pueden provocar, que uno se pueda quitar la vida y no sé qué. O sea, tanto dramatismo para decir que, que ella no fue la tercera en discordia. En serio, si no tienes nada que temer, ¿para qué rayos metes temas que ni al caso como del de ni una más? Porque la violencia que estamos viviendo simplemente aclara el asunto. Pues, di, yo no tengo nada que ver con este señor, yo respeto la familia, bla, 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 todo lo que se dicen para, para justificarse o, o decir la verdad, porque puede ser que no sea cierto lo que dice la revista, pero, o sea, no. Pero también llama mi atención un asunto, que pudo haber dado pie a que ella, pues, pues, que no sea tan inocente. Porque hace algunos meses, este, pues, con la pandemia y todo esto, pues, la esposa de Peniche se contagió de COVID. Entonces, ella le dijo, pues, tú vete al rancho para no que no te contagie ni nada. Entonces, él se va y luego después lo sigue, este, su hijo, Brandon y, y Cristal, la, la esposa de, de su hijo. Entonces, como llevaban dos días de confinamiento en ese entonces, este, Charisi se le hizo fácil, este, decirle a Peniche, ay, por favor, déjame entrar, este, déjame ir ahí al rancho con ustedes, y no sé qué. Eso es bastante rarito, ¿no? Yo pensaba que, que, este, Cristal y Brandon la habían invitado al rancho y todo eso, pero resulta que no. Que ella sola le pidió a Peniche, oye, déjame ir al rancho y todo eso, porque aquí yo ya me aburrí en mi casa y no sé qué, y de ahí va de encajosa. O sea, eso está muy raro, ¿verdad? Como que, nomás porque estás aburrida en tu casa y vas y le pides, ay, por favor, es que ya no hayo qué hacer en mi casa, y no sé qué. Uy, si en una casa se pueden hacer tantas cosas, en serio, a la gente se le cierra el mundo, pero ella fue la primera que quiso ir al rancho, lo cual me da más que pensar de que posiblemente eso sea, lo que dice TV Notas, puede ser una realidad, y luego más con su excusa tan extraña que, que ni una más, que por la violencia, en vez de nomás platicar, no, pues yo estuve en el rancho, pero cada quien en cuartos separados, explicando la dinámica que tenían durante el día, o algo así, ¿no? ¿Para qué sacar que ni una más, que el suicidio y todo eso? A mí se me hizo muy sospechoso, porque cuando tú eres inocente, simplemente explicas cómo están las cosas tranquilamente, aunque, por ejemplo, la entrevista que dio con Gustavo Adolfo, estaba así muy risueña y muy contenta, y después ya se transformó ahí como que, ay, no, es que no es justo, que no sé qué y todo, y en ventaneando de plano así dramática a lo que da, entonces se me hace muy rara la actitud de esta mujer, yo no sé si hay algo de cierto, o está exagerando, o qué, pero no es la primera vez que la acusan de esto, no sé, cuando la acusaron tan que, le estaba echando los perros a Brandon, no sé si también dijo algo al respecto, no sé cómo se comportó en esa ocasión, pero en esta vez se me hace muy sospechosa, la verdad, y aquí les dejo una entrevista que dio para hoy, hace algunos meses, donde ella confirma que fue al rancho, y que ella le pidió a Peniche ir, este audio es el que me hace sospechar de que posiblemente sea verdad todo lo que se dice. Su hija Cris, que parece su hermana, es totalmente, vamos a ver qué nos cuenta. El aislamiento por el coronavirus llevó a Charisid a pedirle ayuda a su consuegro Arturo Peniche, en exclusiva la actriz nos comparte de qué manera está viviendo el resguardo por el COVID-19. Hola a todos mis amigos del programa Hoy, soy Charisid, les mando un abrazo fuertísimo, virtual, les mando un beso, con todo mi cariño, y de verdad deseo que estén todos muy, muy bien, quiero contarles que yo estuve dos días en casa, y a los dos días me pegó muy fuerte, y le hablé a mi suegro Arturo Peniche para ver si tenía la oportunidad de venirme aquí a su rancho para estar con mi nieta, con Cristal, y tuve la oportunidad de venir con mi coche con todas las precauciones y medidas necesarias. Está feliz de poder compartir este resguardo en familia, y sobre todo con su nieta, quien es su adoración. Gracias a Dios que pudimos estar con ella, no salimos del rancho, estamos completamente guardados, estamos diciendo despensa para la gente que más lo necesita. La gente compartió un mensaje de aliento en espera de que la pandemia termine lo más pronto posible. Como ven, ella fue la encajosa que fue al rancho. Por más que te aburras con qué confianza al vas y le dices, no, pues déjame pasar la pandemia, y ay no, qué lista, no, eso se me hace muy raro todo eso. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, de mi parte ha sido todo, disculpen por el video tan precario. Bye.